Bienvenidos a todos, me llamo Daniel Valdés, soy alguno de los pastores aquí, un asistente, trabajando aquí en el Centro de Entrenamiento en la Gloria Tijuana. Gracias por esta oportunidad y les queremos dar la bienvenida y también un gran saludo a Rema TV o TV Producciones. Gracias a ustedes.